Para poder vivir, se necesita tener amor, ser feliz. Y tantas cosas que en la vida parecen difíciles de conseguir. Un buen hogar con muchos hijos, un amor. Poder hacer a todo el mundo un favor. Contar historias de las cosas del amor. La vida es buena, pero hay que saber vivir. Momentos tristes llegan siempre a hacer sufrir. Y poco a poco acabamos por morir. Un buen hogar con muchos hijos, un amor. Poder hacer a todo el mundo un favor. Contar historias de las cosas del amor. La vida es buena, pero hay que saber vivir. No hay que saber vivir. Momentos tristes llegan siempre a hacer sufrir. Y poco a poco acabamos por morir. Se pierde todo y la vida dejamos de vivir. Dejando de existir. Un buen hogar con muchos hijos, un amor. Poder hacer a todo el mundo un favor. Contar historias de las cosas del amor. La vida es buena, pero hay que saber vivir. Momentos tristes llegan siempre a hacer sufrir. Poco a poco acabamos por morir. Se pierde todo y la vida dejamos de vivir. Dejando de existir. Un buen hogar con muchos hijos, un amor. Poder hacer a todo el mundo un favor. Contar historias de las cosas del amor. Muchas gracias. Estuvo con ustedes José de la Cruz.